Estas fotos tienen un gran valor histórico. El 12 de octubre de 1977, Fidel, junto al carismático líder mozambicano Zamora Machel, dejaba inaugurado el primer curso de la educación internacionalista en la Isla de la Juventud. Pero era solo el comienzo. Miles de jóvenes de disímiles países se reunían en la isla para desarrollar un sueño de Fidel. Llegaron de naciones recién salidas de un proceso de descolonización para iniciar una vida nueva que les permitiera transformar, cambiar la realidad en sus países. Jefes de Estado, Gobierno, Secretarios de Naciones Unidas y otras muchas personalidades y líderes mundiales conocieron de esta experiencia que situaba a esta pequeña isla definitivamente en el corazón de miles y miles de jóvenes de África, Asia y América Latina. Nada más bello bajo el sol, diría durante su visita el líder africano Julius Nyerere. Han pasado 44 años de aquel día y la gratitud sigue siendo infinita. Agradeciendo eternamente al pueblo cubano, a los maestros y colaboradores que hicieron posible lo que ahora somos nosotros. Al gobierno y al pueblo de Cuba, así como agradezco al pueblo de Mozambique Comandante y Jefe Fidel Castro y Samara Maichel. Hoy quiero dar unas palabras de agradecimiento a nuestra Cuba, a nuestra adorada Cuba, a la Cuba de Fidel. Siempre Fidel está con nosotros y siempre el pueblo cubano va a estar en nuestro corazón. La educación internacionalista es de las más hermosas y trascendentales páginas de solidaridad y amor brindada por Cuba, un amor que afortunadamente es recíproco. En la isla Noel Otaño, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.